Ay carajo, esto si esta bueno Con nuestro animador estrella Osvaldo, ay ya A gozar y a bailar Hoy en día son contaditas las que Quieren por amor Hoy en día son contaditas las que Quieren por amor A ella le gusta la plata, la rumba y el vacilón A ella le gusta la plata, la rumba y el vacilón Una son interesadas y otra quieren de verdad Una son interesadas y otra quieren de verdad Piensa que solo el dinero es dicha y felicidad Piensa que solo el dinero es dicha y felicidad Quiero dejar de muy claro que todas no son iguales Una nos cuesta llevarla y otras se van sin pensar Quiero dejar de muy claro que todas no son iguales Una nos cuesta llevarla y otras se van sin pensar Alexander Noguera y Pastor Noguera Va a bailar y a gozar Va a traer las hembras del tesoro Que son las que bailan sabroso Ay ya ya Esta es la música de tu DJ Frank Presten atención señores y vamos para el cumbión Presten atención señores y vamos para el cumbión Que no le falte billete, que era el carro y un botellón Que no le falte billete, que era el carro y un botellón La mujer interesada que me quiera molestar La mujer interesada que me quiera molestar La meto en esta parranda y que se ponga a bailar Con cuatro palos de vino yo las pongo a caminar Quiero dejarle muy claro que todas no son iguales Una nos cuesta llevarla y otras se van sin pensar Quiero dejarle muy claro que todas no son iguales Una nos cuesta llevarla y otras se van sin pensar Quiero dejarle muy claro que todas no son iguales Que todas no son iguales Una nos cuesta llevarla y otras se van sin pensar Quiero dejarle muy claro que todas no son iguales Una nos cuesta llevarla y otras se van sin pensar Música Música